Hace tiempo que se fue de mi, y por culpa del destino, hoy la vi Te quiero más, te quiero más, te quiero más Te quiero más, te he negado amor Y fue así Te he negado amor Te negué mi amor ¡Huba! ¡Huba! ¡Picante! ¡Picante! ¡Huba! 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 ¡Africa! Te quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás Te he negado amor Te negué mi amor Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Te, 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 de tu amor Te, 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 te sobrevino Te quiero más Jamás, jamás Te ilegado amor Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Jamás te he negado amor, jamás jamás te he negado amor, te he negado amor Original, uva, uva, casando, casando Uh, la, picante, picante Uh, la, picante, picante Uh, la, picante